Por lo que tú tienes entendido hasta el día de hoy y lo que reporteaste para el libro, ¿Tonka efectivamente está separada de Paribet o obedece a una estrategia legal? Yo escuché personalmente una conversación de ambos, cariñosa, coloquial y muy emocional. Parecían parejas, estaban separados. Una conversación telefónica. O sea, escuché a uno de los dos, no a los dos. Te quería preguntar para ubicarnos también y ver los tiempos. Una vez que Tonka Tomisich hace la entrevista y donde ella dijo que estaban separados, ¿fue después de eso cuando ese testigo...? Cuando yo escuché la conversación, sí, fue mucho después, fue hace un mes atrás. O sea, ella ya había abandonado el hogar en común. Por eso tú dices el hogar de la casa de Paribet, porque ella abandonó ese departamento y está viviendo sola en Vitacura. Y puso una constancia de cese de convivencia. Lo mismo que hicieron las otras dos personas, no vamos a revelar los nombres, pero está en el libro.